Dito Dios, lo muestro En esta fiesta Cristo está 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 Este gozo que siento yo El mundo no me lo dio Esta paz que siento yo El mundo no me lo dio Solo Cristo sí me lo dio Solo Cristo sí me lo dio El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio En esta fiesta Cristo está 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 Este gozo que siento yo El mundo no me lo dio Esa paz que siento yo, el mundo no me lo dio Esa paz que siento yo, el mundo no me lo dio Solo Cristo sí 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 me lo dio En el mundo tenéis aflicción Me estuve de mí y yo he vencido el mundo Dice la palabra de Dios, hermano y hermana Solo en él encontramos el gozo y la paz ¡Suscríbete al canal!